Hablado de lo que usted está esperando con este grupazo que va a estar pisando tierra covijeña, le comento, ¿sabe por qué? Porque se viene Maroyu, se viene Maroyu hoy, señores, Maroyu pisa tierra covijeña Y es por ello, le comento, y es por ello que nosotros queremos conocer un poco más, ¿no? De este grupo musical que viene en realidad, esto, por los residentes pasteños Así que por favor tomen mucha atención y también a la invitación porque nosotros ya estamos bien acompañados Y es por ello que hemos querido invitarlo al ingeniero Walberto Poma, presidente de los residentes pasteños Que está con nosotros y para nosotros es un privilegio nuevamente tenerlos acá para que él nos pueda estar comentando también de este día Ingeniero, ¿cómo están? Muy buenos días, es bueno tenerlos aquí en esta oportunidad es un placer para nosotros Acompañado también de Sherwin, ¿cómo está? Buen día Buen día, Unitel, gracias por invitarnos a tu programa una vez más Llegó el día, llegó el día esperado, anunciado Muy esperado Hoy es viernes, 14, está acompañada de mi cholita Amistad, Reina Que recientemente el domingo ha sido electa como la nueva cholita Amistad Que va a estar acompañándonos ahora en todos los actos cívicos que como residentes pasteños vamos a tener Bueno pues, ahí tenemos de fondo Maroyo, Maroyo, Maroyo Así como a nosotros nos contagia a ustedes que son pandinas, pandinas queridas A todos nos hace bailar este grupo Hoy está llegando Maroyo, de Néstor Yucre, el original a las 10 de la mañana En el aeropuerto, quiero hacer la invitación a todos los fans que vamos a ir a recibirlo Ya tenemos el permiso del set del aeropuerto para hacer la conferencia principal y hacer el recibimiento Y ustedes, la prensa, van a estar ahí también Ya me han llamado para organizarse los medios digitales para transmitir en vivo el recibimiento y hacer las preguntas ¿Qué actividades quieren saber del grupo Maroyo va a ser? Ustedes van a ser los más privilegiados de verlos a los grupos Maroyo Así, de frente, ¿no? Y ahí darle la mano también a este grupazo que se viene con todo Le comento, ¿sabe qué, ingeniero? Yo le comento que ayer, ¿no? Ya por barrios alejados nos fuimos a dar una vueltita Y le cuento que están con las expectativas Decían algunos, ahora sí voy a ir Voy a ir con mi esposo, voy a ir con mi pareja Porque si viene el verdadero Maroyo, el grupo musical, el verdadero No viene la copia, sino viene el verdadero musical Y eso, eso es bueno, ¿no? Que puedan resaltar y puedan mirar también en esta ocasión Es el original Néstor, de Yucra, Maroyo, el original Llega por primera vez Y ha sido toda una peregrinación hacerlos aceptar Y la verdad es que yo me siento muy contento De la expectativa que ha provocado Hay veces con no muy buenas, digamos, expectativas Algunos se han pasado de... Pero bueno, al final es como dice Yo ayer en la calle pasaba Yo salía de una entrevista de un medio de comunicación radial Y pasaba por la calle Nuestros amigos gremiales Y habían dos señoras bailando Ahí dice que me reconoce Te hemos escuchado bailando Y unas contagiados Caramba, digo, ¿cómo ha llegado A la expectativa? Porque es de la música de nosotros Los paseños Este grupo Y al menos hace 35 años Que yo lo había escuchado Pero ahora tiene otro ritmo Otro más alegre Más jovial Que invita realmente a bailar a todos Entonces esta noche Vamos a estar bailando con ellos Con el grupo Maroyo Estamos todos invitados Quiero también que saludan Nuestra Cholita Cholita Amistad Amistad de Reina Bienvenida a Cholita Amistad En esta ocasión Y bueno, pues Voy a ver las expectativas que tiene Por ejemplo De poder estar participando En la fiesta de los residentes Paseño Pero está bella como Cholita Amistad ¿Cómo está? Buen día Sí, me siento muy agradecida Por mi barra Y A la asociación que estaba representando ¿No? Mercado Abasto Por apoyarme y así Bueno, a ver El nombre lo dice Cholita Amistad A ver Desde aquí Hacia afuera A ver Hagamos ese nombre ¿No? Tan exacto Como dice Cholita Amistad Invita a todos A todos Los pandinos Los residentes paseños En esta ocasión Para que puedan estar asistiendo También esta noche Importante Sí, quedan muy cordial invitados Hoy en la noche Viene Maroyo Todos los residentes paseños Y también la gente pandina Que ya está todo listo Porque ya está todo listo Sí, nos fuimos a dar una vueltita Por allá Le cuento Y ya está todo listo Para poder recibir A este grupo musical Cholita Amistad Por favor Coméntenos un poquito También De Todo el trabajo Que se está realizando Me imagino que Hay mucha expectativa De poder estar En ese lugar Me imagino que tú Vas a estar también En el palco En esta ocasión Hoy también se viene El desfile de teas A mañana A las 7 En el monumento Pando Hasta llegar Hasta las palmas Las avenidas Las palmas Que es una actividad Que siempre Lo realiza Antes de poder Entrar pues A este Este día Tan especial Ingeniero Coméntenos Por favor También Se viene La presentación De Maroyo No este Es hoy día Viernes 14 de julio Pero también Orquesta Mambole Se viene el sábado Eso es Mañana 15 Mañana 15 Sábado Como Presenta el programa Nosotros Como buenos paseños Chucutas Residentes paseños Nos vamos a concentrar A las 7 de la noche En el monumento Pando Como nos Ahí va a estar La banda De la policía Y el ejército Acompañándonos Para venir Desfilando Desde la Avenida Desde el monumento Pando Recorriendo Avenidas y calles Importantes De la ciudad De Cobija Y nos vamos a concentrar En la final Avenida Las Palmas Donde está Donde vamos a ocupar Esta noche El escenario Ese mismo escenario Vamos a ocupar Para mañana también Vamos a Una vez Llegando al lugar Vamos a hacer Un acto cívico Protocolar En el acto Tenemos la invitación De las autoridades Principales Municipales De la gobernación La policía Que van a estar Como invitados Ahí en el acto Y también vamos a hacer Reconocimientos A personalidades Del ámbito gremial Profesional Y empresarial Paseños Que hace patria Aquí Apostando al desarrollo De Pando Eso vamos a hacerlo En el acto Y posteriormente Se viene pues Para cerrar Con broche de oro Lo que es A bailar Con el grupo Internacional Mambule Que estamos Escuchando de fondo Ellos van a estar aquí Ellos también Dicen Nosotros Todo lugar Conocemos Porque nunca Hemos ido A COVID Se sienten Muy felices Ellos llegan También mañana Y vamos a estar Bailando Con ellos Ya Para cerrar Con broche de oro En el mismo lugar Ingeniero En el mismo lugar Vamos a utilizar El mismo escenario De esta noche Estamos bailando Mañana Con Mambule Y ya el día Domingo En la mañana A las 7 de la mañana Ya para cerrar El programa Efectivo De los recientes paseños Vamos a ir a hacer La entrega De la ofrenda floral A los pies De los bustos Del monumento De Pedro Domingo Murillo Que está ubicado En el barrio Brisas de la Crecone Con eso Vamos a cerrar Invitamos a la población Pandina Cabigeña A todos los amigos Del interior Especialmente A los grandes paseños Amigos A participar De estas De estas actividades De hoy 14 con Maroy Y mañana Con Mambule Así es señores Ahora Muchos preguntan Va a haber entrada Un costo de entrada ¿Cómo es esa dinámica? La entrada Como hemos venido Anunciando Va a ser la compra De una cerveza Ellos compran una cervecita Con 25 bolivianos Eso es la entrada Y con eso entran Y ya está No hay más No hay más Hemos también Un poquito Ver A pedido de mucha gente Alto Por ejemplo El comando De la policía Cómo va a haber mesas Para nosotros Y así A pedido de muchas De muchas personas Porque no pueden esperar Hasta 1 o 12 de la mañana Cuando se va a presentar Maroyo Estar parados Y nos han pedido Que puedan Ellos llevarse mesas Sillas Entonces Nos han pedido Unas mesas Y hemos habilitado Unas 20 mesas Para vender Ellos Ya sugerencia Pero eso 20 Ayer hemos sacado Hemos vendido Eso Pero se ha acabado En 20 minutos Eso Entonces hemos habilitado Más Sugerencia misma De mucha gente Que quieren Estar también Un poco cómodos Ahí Y así Va a ser ¿No? De invitación especial Bien Ingeniero Para ir terminando Ya Esta entrevista ¿No? Queremos Preguntarle Aquí al vivo De Lo que ha pasado anoche ¿No? Algunas dificultades Tal vez con Algunos residentes Paseños En esta ocasión Porque ellos Querían entrar A vender adentro No se les ha permitido Coméntenos Por favor Aclárenos Esta situación Claro que sí Desde el día Miércoles Ha habido esto ¿No? La concentración De muchos Amigos Que se venden Y Nosotros teníamos Para Autorizar Unas 10 personas Que podían vender ¿No? Esto también Con lo que es Lo que es seguridad Ciudadana No lo podían Permitir mucho Pero Ya en una reunión Del día miércoles Ellos habían decidido Es que hay Hay un grupo De unos 4 o 5 personas Que solo ellos Querían vender adentro ¿No? Pero hay también Otros Que son creo Unos 60 Nuevos Y ellos dicen Entonces ustedes No más van a vender Quienes somos nosotros Entonces Al final Han quedado El día miércoles Que todos van a vender Afuera Que nadie No van a permitir Que solo unos 6 Que los que ya conocemos Que siempre están hablando Medios de comunicación Los conocidos Que siempre conocemos Que siempre están vendiendo A todo lado Ellos no más querían vender Pero los nuevos Tienen su derecho Creo yo Entonces ellos No han permitido Que ellos no más vendan Adentro Entonces No vamos a permitir Que ellos no más venden Todos vendamos afuera Entonces No se sabía que era Pero el día de ayer Nuevamente Se han presentado Allí Para un poquito A ver Es que queremos vender Adentro Y bueno A la cabeza De esas 4 o 5 personas Que solo quieren Acaparar Ellos Ellos quieren estar En mejores lugares Y no quieren dar Preferencia A los demás Y yo creo que tienen Todos Entonces hemos quedado Algo bien Para el bien de todos Para el bien del evento Que todos por igual Se vendan adentro Que nadie No solo esas 4 o 5 personas Que salen En los medios de comunicación Tienen el derecho Todos tienen el derecho De venderse Y así hemos organizado Hemos dicho que todos Tienen el derecho De venderse Y así va a ser Entonces Así hemos quedado En un poquito De acuerdo Entre ellos Que se organizan bien Y ya los hemos organizado En sus postitos Ellos se van a vender Algo importante Como siempre Yo he ido preguntando Hablando de esto No se les está cobrando Ni un Solo boliviano A estas personas Que se van a vender Ya Hoy O esta noche Y mañana No se les va a cobrar ¿Por qué? Porque como usted Yo siempre he ido preguntando Hablando Lo que se trata Es Apoyar a estas personas Que Que Son momentos Nomás Que se venden Y pues Necesitamos Nosotros Por lo menos Se les pueda apoyar Econocionalmente En sus familias Por lo menos Vendiéndose Eso siempre ha sido De mi forma De pensar Y de actuar Y de hacer Hemos quedado en esto No se les cobra Ni un peso A estas señores Solo que un poquito Tienen que ellos Las personas Solo quieren venderse Ellos Y no quieren Bueno Hemos hecho Entender Que no debe ser así De aquí adelante Todos tienen derecho De venderse Entonces La solución Está en que Los hemos organizado Todos van a vender Adentro Y no se les cobra Ni un solo centavo Entonces quedaron En que todos Van a vender Adentro Van a vender Todos Adentro La idea siempre Era eso Solo que Solo esas 4 5 personas Querían vender Adentro Y los otros Querían Que vendan Afuera Y eso no era Entonces Está aclarado Eso Hemos quedado Todos Se venden Adentro Y no pagan Un solo Boliviano Por el puesto Por el puesto Porque eso es Lo que yo siempre He ido diciendo Estas actividades Tienen que apoyar A las familias Muchísimas gracias A usted A usted Ingeniero Muchas gracias Por venir A la Cholita Amistad Muchísimas gracias Y bueno Pues vamos a estar Presentes Nosotros en ese lugar También para poder Estar escuchando La música De este grupo Maro Y señores Que se viene Con todo Esto gracias A los residentes Paseños Que hace realidad También que este grupo Esté visitándonos En nuestra capital Pandina Muchísimas gracias Ingeniero Tenerlo por acá En otra oportunidad Para nosotros Va a ser un gran placer Nos vamos